Por ejemplo, ya empiezan a aceptar de que es una gran obra el aeropuerto, Felicán. Pero ahora en coro ya, todos, que va a estar muy lejos. Vean los periódicos, parecen boletines. Espérense, no va a estar lejos, va a estar bien conectado. Cuando tengamos el tren hacia el aeropuerto, o lo concluyamos, porque ya empezó a hacerse, del centro al nuevo aeropuerto van a ser 45 minutos. Apúntele bien. De aquí del centro. Estamos ampliando la autopista Napachuca. ¿Qué no se hablaba en un tiempo en hacer el aeropuerto en Tizayuca? ¿No iba a quedar más lejos? ¿Y cómo están los aeropuertos en el mundo?